A través de su cuenta de Twitter, alias Pastor Álapé, uno de los negociadores de las FARC en La Habana informó que no serán de alto perfil los guerrilleros que inician el desminado, porque la filtración de su viaje puso en riesgo su seguridad. Patricia Uribe. Carolina, según sus compañeros, dijeron que es posible el desminado total en el país siempre y cuando se dé el cese bilateral al fuego. Las FARC aseguraron que llegar a un desminado total en el país es posible, pero no bajo el fuego. Durante una mesa redonda realizada entre los mismos delegados de las FARC y en la que participaron Romaña y Matías Aldecoa de la subcomisión para el desminado, dijeron que la primera fase arrancará muy pronto en Antioquia y Meta y que de ahí en adelante habrá que empezar a buscar el cese bilateral al fuego. Mientras no se pacte un cese bilateral del fuego definitivo, es difícil que pensemos en una descontaminación total. Romaña, conocido por los secuestros masivos en Cundinamarca y en Meta, y por ser uno de los enemigos más acérrimos de los militares, dijo que iniciar el desminado con el ejército demuestra confianza y voluntad de paz. Que los guerrilleros y militares tengan esa capacidad de dejar los odios atrás para entrar a un proyecto de desminado. Los delegados de la FARC manifestaron que ya tienen listos los puntos donde se encuentran artefactos explosivos que han sido arrojados por la Fuerza Aérea. Un sitio donde se conoce que hay unas bombas que descargaron unos aviones Cafir y están enterradas a 5 o 6 metros bajo tierra. El pasado martes, Pastor Alape en su cuenta Twitter dijo que ya no viajarían voceros del alto nivel de la FARC a Colombia porque se habían filtrado nombres. Se refería a Carlos Antonio Lozada y a él. Alto perfil de responsabilidad para limpieza de territorio de explosivos ya no va. Filtraciones hacen riesgosa su presencia. Alape dio a entender que serán otros los que viajarán para coordinar el desminado, pero de perfiles discretos de responsabilidad.